Al parecer unos sujetos encapuchados y con unas batas negras arrancaron la imagen de la Virgen ubicada en el kilómetro 3 de la vía Jaral-San Pedro, sector conocido como Peña Blanca. El hecho ocurrió este martes en la madrugada cuando los habitantes del sector acudieron como de costumbre a rezar a la Virgen, encontrando la imagen arrancada y abandonada en un costado del altar. Unos vándalos en días pasados vinieron y derribaron la imagen y la dejaron recostada contra el barranco, seguramente con las intenciones de llevársela o tal vez no sé para qué rito la tendrían pensada. De todas maneras nosotros rechazamos rotundamente este hecho porque nosotros exigimos respeto a nuestras creencias y a nuestra condición de cultura que tenemos en esta vereda. Nosotros pensamos que si fue por robársela, pues de todas maneras es un irrespeto y si fue para otras actividades religiosas o de cultos distintos a las nuestras, con más razón las rechazamos. Desde los años 40 la comunidad en la vereda Jaral-San Pedro viene venerando la imagen, convirtiéndose en un lugar sagrado para la comunidad. La imagen de un metro de altura fue donada por una señora que trabaja en la fiscalía hace un año aproximadamente. No se descarta que satánicos estén detrás de este hecho. Vieron que dos encapuchados con bata larga subían hacia la Virgen y eso eran las 5 y cuarto de la mañana. Y quiero pedirle para que ojalá las autoridades se estén subiendo por lo que, como decía don Ayro, por aquí hay muchos vándalos. Ahora vienen hasta aquí, hasta la Virgen vienen también a ahumar y marihuana y eso está mal porque nosotros queremos más seguridad en esta vereda. La comunidad solicita una reunión urgente con la policía para analizar estos hechos de inseguridad y buscar una estrategia que solucione esta problemática, ya que esta vereda se ha caracterizado por la paz y la tranquilidad y no se puede dejar que los vándalos o delincuentes dañen el sector. Nosotros les pedimos el favor de que por favor nos respeten, que por favor nos dejen tranquilos porque nosotros vamos a restaurar la imagen y si nosotros llegamos a encontrar en flagrancia a cualquier individuo haciéndole daño a las cosas propias de la vereda, no sé cómo reaccione la comunidad. Finalmente otra ciudadana que vive en esta vereda señala el riesgo que corren los niños con la presencia de estos vándalos. Nosotros tenemos la vereda que sea mejor, no empeoremos, porque esto día por día se está empeorando. Nosotros mandamos a los niños, ahorita no tenemos buceta, mandamos a los niños a pie, que tal de un desatado nos coja una niña o un niño, ¿cómo que vamos? Nosotros necesitamos más respeto en la vereda, necesitamos que el cuadrante de la policía que nos lo haga, el jabón lo haga. No digo que todos los días aquí, no, que pasen y hagan la visita y se vayan, ¿cierto? Nosotros necesitamos que nos dejen en paz. Gracias.